Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Al terminar esta primera semana del mes de junio, los invito a seguir pensando en Dios, a dedicarle no sólo los 60 segundos que dure esta reflexión, sino a buscarlo sin cesar, a no cansarse de hablarle, de escucharlo, de amarlo. Que el pensamiento no sea parte nunca de Dios, que reflexionemos en que fuimos creados por Él, perdonados por Él, en que Él desea ser huésped de nuestro corazón, y que será Él quien, cuando nos hayamos convertido en polvo después de morir, resucitará nuestros cuerpos mortales para que vivamos eternamente con Él en el cielo. Estas son nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Este es el deseo del corazón. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.